Este puente que une el barrio de Maneje y el cementerio de Arrecife con el de Los Geranios es el oxígeno de esta tienda de alimentación y esta floristería. El próximo lunes este nexo de unión se cerrará al tráfico por culpa de las obras de la circunvalación. El temor de muchos empresarios es que sin flujo de clientes tengan que cerrar o despedir al personal. Tengo dos empleadas y seguramente que las tendré que despedir. Y tendré que trabajarlo yo y eso que esto es horario de todo el día, abrimos de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Sin apenas información de lo que harán frente a sus negocios porque se han enterado del desvío del tráfico por los trabajadores de la obra o por la prensa, tampoco se fían de que las obras puedan estar concluidas en seis meses. Porque los recortes del presupuesto autonómico están ralentizando ya de por sí un proyecto en el que es frecuente ver máquinas sin operarios. Yo tengo como todo una hipoteca, muchas cosas que pagar y no me puedo permitir el lujo en ningún momento ni de cerrar ni de perder más clientela porque ya la cosa va mal y ahora si pierdo más, ¿qué hago? En el barrio de Maneje el descontento por el desvío de la circunvalación va increchendo, especialmente entre los vecinos que tendrán que soportar a medio metro de sus casas el paso diario de 30.000 vehículos. También desaparecerá este puente que permite a los vecinos de Maneje no estar tan aislados del centro de la capital y se sustituirá por esta infraestructura que no es de fácil acceso ni para mayores ni para las madres con sus carritos. Sí, 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 estamos muy aparcados, estamos señoritas, muy... Por lo que no hay un puente, pasos directos por ahí, por aquí hay muchos peligros que llevan. Hoy, contra reloj, los operarios se afanaban en tener listo un desvío que dicen será temporal, pero que afecta a los casi 3.000 vecinos de Maneje que ahora tendrán que acceder a Recife por las dos entradas más saturadas de la capital, es decir, el Hospital José Molina Orosa y el acceso por Taiche. Gracias por ver el video.